Ahora los Pacos con oportunidad de entretener la lead, una campana, José a 3-3 ¡Cómo se veis hermano! José Alvarado, mide 1.84 metros y se ha convertido en uno de los favoritos de los fans. Es un jugador muy especial para la liga, debido a su energía e ímpetu en defensa. Tiene manos muy rápidas, es veloz en las transiciones, se especializa en los robos de balón pero también puede aportar en ataque, ya que tiene la capacidad para anotar con la marca encima. En general, es un buen definidor en media distancia y en contraataques. Su historia es de mucha persistencia y resiliencia, pues a pesar de haber disputado cuatro temporadas completas con Georgia Tech en la NCAA, no fue elegido por ninguna franquicia en el Draft 2021. Sin embargo, los Pelicans confiaron en él y le firmaron un contrato dual que le permitía jugar en la G League con el equipo afiliado de los Pelicans y en la NBA. Sorpresivamente, Alvarado se fue ganando la confianza del coach Willie Green y le fue dando minutos importantes en su temporada rookie. Disputó 54 partidos, solamente uno como titular, promediando 1.3 robos y 6.1 puntos por partido. Pero lo que más cautivó y emocionó al entorno de los Pelicans sobre José fue su entrega, pasión y carácter en los minutos que tuvo acción. Es un jugador sin miedo a emparejarse ante estrellas del NBA o jugadores más experimentados que él. En su primer año, se convirtió en un jugador de rol muy importante. ¿Cómo olvidar su participación en los playoffs ante Phoenix Suns con la increíble marca personal que realizó a estrellas como Chris Paul y Devin Booker? Robando e interceptando balones, siendo asfixiante o muy molesto en la marca. José fue una pesadilla para los Suns y marcó un impacto directo. En su segundo año, Alvarado se ha ganado un lugar fundamental en la rotación. No solamente es un jugador con garra y corazón, también demuestra aptitudes como triplero y buena técnica individual. El ejemplo más claro se dio esta temporada el 4 de diciembre del año pasado ante los Denver Nuggets, cuando alcanzó un récord de puntos en su carrera con 38, incluyendo 8 triples. Nació en Nueva York, pero Alvarado decidió representar a la selección de Puerto Rico en competiciones internacionales, así que será uno de los jugadores representantes de Latinoamérica en el Rising Star Challenge. Este evento lo jugarán 11 rookies, 10 jugadores de segundo año y 7 de la NBA G League. Jason Terry dirigirá el combinado de la Liga de Desarrollo, mientras que Pogasol, Joaquín Noah y Jerome Williams elegirán en un draft a los que juegan en la NBA. En total se disputarán 3 partidos, 2 semifinales y una final. No cabe duda que el Rising Star Challenge 2023 promete mucho y que de acá saldrán futuras estrellas de la NBA. Recuerda que puedes ver este evento en vivo el próximo viernes 17 de febrero a las 8 pm hora de la Ciudad de México. No te lo puedes perder. Esto fue todo por hoy. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos la próxima semana en otro episodio más de NBA Spotlight.